¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. ¡Suscríbete al canal! Solo te veo, solo te deseo, yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sigo sin tu mirada, Sigo sin tu mirada. Dime Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía